En víspera, el primero de mayo, el miembro del Buró Provincial del Partido, William Ramírez, y el secretario de la CTC en este territorio, Leosván y Ávila, y otros directivos reconocieron a 25 líderes sindicales por su trabajo. Estos cuadros y dirigentes, con 5, 10 y 15 años de desempeño en la organización, reciben por su destacada labor el reconocimiento en saludo al proletariado mundial. Este reconocimiento representa para mí un compromiso de firmeza a la revolución, de mantener el legado que nos ha dejado nuestro invicto comandante, jefe Fidel Castro, y como bien dice el lema central de nuestro primero de mayo, Unidos Hacemos Cuba. El secretariado provincial de la CTC en Las Tunas entregó reconocimientos a líderes que representan a todos los sindicatos. Es algo muy importante, porque si hay algo que han hecho nuestros trabajadores, los trabajadores del Buró, es trabajar, y trabajar con disciplina, y organizadamente. El encuentro culminó con la felicitación previa al primero de mayo y la convocatoria para que desde la distancia conmemoremos la fecha con varias iniciativas en redes sociales. Orlando Cruz, LTV Noticias.